Tecnocumbia This is serious music we are dealing with here All is serious music Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto Este es el ritmo de mi cumbia Te voy a mover la tecnocumbia Te traigo, te daré tu pose Para que muevas tu cuerpo de la cabeza En los pies y ahora que estamos de pie Se repitan todos un pues No me dejan sola Este reventón si es para toda la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta que fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún no estás sentado Tira la silla a un lado Baila, baila sin poro No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar El nuevo baile de la tecnocumbia El nuevo baile de la tecnocumbia Baila, baila, baila sin poro No hay tiempo para descansar No hay tiempo para descansar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves para cá ¿Qué es lo que se promueve para la tecnocumbia? Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Hey Hey All right, oh yeah All right, oh yeah All right, oh yeah All right, oh yeah Baila, baila sin parar Este baile es para ti Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Te mueves para acá, 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 te mueves para acá Gracias.